Música Lo más reciente y novedoso del cine chileno y de otros países del mundo se muestra cada año en el Santiago Festival Internacional de Cine Sanfic 2015. Son casi 100 películas las que se presentarán entre el 25 y el 30 de agosto. En esta undécima versión del festival llegan películas premiadas en Cannes y en Berlín y como cada año destaca la inmensa variedad de temáticas y estilos que traen los distintos trabajos participantes del festival. Este año las proyecciones se realizarán en tres sedes distintas de Cine Hoids y con tu tarjeta Vecino de las Condes podrás acceder a entradas 2x1 en las funciones en sede Parc Arauco. Este evento es una excelente oportunidad para ver largometrajes, documentales, trabajos en desarrollo y mucho más que a veces no llegan a las grandes pantallas en nuestro país. Para más información sobre la programación ingresa a www.sanfic.com